Ahí va, ahí va. ¿Usted está viendo? Amén. ¿En arte cómo estaba? En arte estaba, gloria al Señor, pareja. Amén. Pero vamos a ordenar a la pierna izquierda que crece. Pierna izquierda. ¿Están grabando? Amén. Crece en el nombre de Jesús. Va, 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 va. ¿Usted está viendo? Poder de Dios. ¡Ey, Dios! ¡Ey, Dios! ¡Ey, Dios! ¡Ey, Dios! ¿Quién quiere crecer? ¿Ah? Gloria al Señor. Vamos a declarar que Dios va a crecer. Amén. Pero usted tiene que creer el pueblo. Amén. Gloria al Señor. Ahora, pierna izquierda, crece en el nombre de Jesús. Crece. 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 Más. Queda ahí. Gloria al Señor. ¿Cómo lo están viendo? ¿Lo están viendo? ¿Creen que puede crecer un poquito más? Amén. Miren ustedes cómo quedó el tobillo. Alguien, venga a ver. Amén. Eso se llama milagro creativo. Amén. Amén. ¿Cómo quedó, Romen? ¿Cómo está el tobillo? Está más hacia adelante. ¿Tú crees que esta pierna puede crecer un poquito más? Amén. ¿Crees un poquito más? Ahora. 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 ¿Está viendo? Mira. Gloria al Señor. Ahora vamos a ordenar a la pierna. A la pierna izquierda que crece. Crece en el nombre de Jesús. ¿No te corras? Mira. Crece más. Crece más. Tu milagro, Señor. Más. Más. Miren. Ahora cuenta más larga. Si yo la debo así, ella va a caminar así. Amén. Como si tuvieran 3 de noviembre marchando. Amén. Pero no vamos a hacer eso. Ahora se empareja. En el nombre de Jesús. Usted también. Por el poder de Dios.